La Calavera La Calavera Tuye compadre, tuye 33 segundos Que se vaya preparando Quijano Mario Reyes Aaron Reyes Que se vaya preparando El Chiqui Guantayo Rey Soliendo Ramón Fernández Que se vaya preparando Campo Quijano Dos Cincuenta y cinco segundos Cincuenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Tiempo Tiempo muchachos Lindo Pial Fuerte el aplauso a Changuito Fuerte el aplauso al gauchito Señores Que sepan darle fuerza Vámonos más Vámonos más Salió buena la segunda Parecido che Parece que fueran parientes Echalo 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 Ahí está el gaucho Fernández Vamos el gaucho Fernández Los pagos Tuya Vamos Chiqui Vamos Chiqui Vamos Chiqui Pialador Chiqui Uy 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 ¿Está bien? ¿Está bien Chiqui? Es lástima Chiquito Vámonos más ¿Está bien Chiqui? ¿No te cortaste? Se chocaron bien Chiqui A ver El aplauso Para Pialador Te duermos Les gusta el aplauso Para Pialador se estaba cinchando bien para atrás y justo allí el compañero chocaron me ha pasado allá en una marcada de los cinco flores, nos pago en la costa de San Lorenzo Pialo y agarro con toda la fuerza, venía Rubén Puca de vaquero, le metí un solo ancazo y le levantó en el aire en ese tiempo era mucho, mirá ese fuera astudo ¡Tiempo! ¡Tiempo señores! ¿verdad? Suele pasar a Siche Pialo el otro sujeto con toda la fuerza venía Rubén Puca y un solo astazo Rubén Puca volaba en el aire ¡Tiempo! ¡Tiempo nena! Los Colques, luego viene Calimonte hay un Pial por allá, los Colques guarda que son buenos los hermanos cuando se encuentran los hermanos es para la camorra son camorreros los Colques ¡Vamos los Colques! ¡Vamos los Colques! ¡Está Pialo, está Pialo, está Pialo ¡Está Pialo y apriete! ¡Está Pialo y apriete! ¡Está Pialo y apriete! ¡Tiempo! ¡35 segundos señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Los Colques son hermanos! ¡Esa es la ley primera lo dijo el Martín Fierro! ¡Esa suerte los Colques, compadre! ¡Fuerte el carajo! ¡Fuerte el carajo! ¡El careta y el carachola! ¡Vamos el zurdo de la historia! ¡Vamos viejo menino, parece que el viejo está durmiendo en cama ajena! ¡Echalo, echalo para el viejo guerra! ¡Tuye! ¡Echalo el viejo guerra! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡A ver, está Pauta, está Pialao! ¡Simbre! ¡Simbre! ¡Simbre que está Pialao! ¡Viene Pialao! ¡Viene Pialao! Viene pialao Está pialao todavía Está pialao todavía Está pialao todavía Y metió la pata de garrón, qué lástima, ¿no? Mételo aplauso, Che Uno de los tiros vistosos, ¿tenemos cuánto? 27 segundos 27 segundos, ya meto, viene para el codo vuelto Vamos viejito Guerra Viejito Guerra también me andó durmiendo en cama No con los guerreros Vámonos más Vamos Gaucho, que se prepare Los Plagas, señores, Los Plagas, atento Lindo pial, fuerte el aplauso 57 segundos Tiempo Tiempo, señores Ingresan Los Plagas Vamos, señores, se va el pial Se pararon el pial, muchachos, vámonos más Se vienen los solteros, luego Estamos, 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 muchachos El Chiqui Huantai, Cupi Lime, Néstor Mamani Oswaldo Cardoso, Guti Gutiérrez Luego se viene Inca Finca, Malcante Los colques nuevamente Que se arrimen los colques Lindo codo vuelto, papilo Lindo codo vuelto Finca, Malcante Los colques, que se preparen Tenemos un pial por allá, muchachos 45 segundos Tengo 45 segundos Finca, Malcante, los colques Que se vayan preparando los colques ¿Cuántos tenemos, Bel? 57 segundos Luego sigue Tiempo Salió el negro igual como quien, ala, mira que rápido Y se va de mano, señores, vamos, vamos, vamos Ahí están los colques Tuye, tuye, tuye Tuye, afloje como de cuatro Lindo, che Y que se vayan presentando luego los solteros Luego que se preparen los solteros Finca, Malcante, muchachos Que se vayan presentando Herramienta Herramienta Están los colques Vamos, sacarlos por medio Por el aplauso Mierda los colques Rapidito los hermanos Fuerte el aplauso para los hermanos colques Fuerte ¿Dónde está el aplauso? Son cinco hermanos Nacidos del mismo jubrientre De los pagos de Chicuama Malcante su carencia Vamos, señores ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? Vamos, tenemos que bajar Se baja una de las comadres, che No, no, se juntan las dos 57, 58, 59 Tiempo Bien, Bel, bien, bien, Bel Salió la segunda Es bueno, loco, señores Eche, eche, compañero Hágalo, orilla Hágalo, orilla Echelo para el compañero, échelo Vámonos, solteros, che Poca pólvora a los solteros, che Sí, compañero Ah, la barra del Pilaguayo Llegan tarde los changos, che Bueno, Pilaguayo, gracias por venir, eh No, Pilaguayo, entró dos besos al cajón Sí, lo tenían como cepillo y lustra Lo metían al cajón, lo volvían a sacar Y todavía está vivo, che Mi querido amigo viejo Pilaguayo De los pagos del portal de los Andes De Campo Quijano Vamos, señores Tira la cola, comando, chiste Con miedo, tira la cola Metele totalmente para mí Dale, papá Upá Levanta la lona ¿Cuánto vamos, Bel? 57 58 58, 59, tiempo, señores Humaitá Me falta planilla, Bel Luego de Humaitá viene Finca Malkante Luego viene Gauchito Gil Luego viene Santa Rita, la caldera Santa Rufina, la caldera Luego Finca Lecer en ese orden Vamos, señores Luego viene Humaitá, el campo No, falta planilla Humaitá, sí Hacho Mamaní, Carlos Mamaní, Rodrigo Flores Mario Macasta, José Mamaní Humaitá, el campo ¿Cuánto vamos? 27 segundos 27 segundos Vamos, muchachos Luego se viene Luego se viene Humaitá Luego de Humaitá Vienen los colques En ese orden Vamos, muchachos Los voy nombrando con tiempo Primeramente Vienen los chanos de Humaitá Ahí está Vamos los amigos de Humaitá Lindo Paletealo, volcó Abloje que va Tiempo, señores Vamos, da bicho Te espero el 13 ya En el baquero, da bicho Pago de Güemes Capialao Sujete y se va de la mano Eche, sujete y se va Eche, eche, eche Que están ahí Bien Por José Chato Maniche De los pagos de Güemes Soy de Güemes Conoceme Como dice la copla Y a veces nos sabemos Empacar con el chatito querido Luego se viene Finca Malcante Lino, Abel Mauro, Dante y Fabio Acomodarse ya Los changos, por favor 38 segundos Tengo 38 segundos Tengo un pial por allá Pialor Rodrigo Flores Se le va de la mano Ahí está Se le vuelve a salir el piala A José Chato Maniche Luego vienen Luego vienen Los colques, señores Se vienen los colques Ahí está 58, 59, tiempo Tiempo, tiempo, muchachos Ingresan los colques Gracias a los colques En orden, señores Nos quedamos en el baile Bailamos con Agua y Sol Bailamos con 42 segundos ¿Cuánto? 43 segundos 43 segundos Lindo pialche No afloja el colque El macizo colque No afloja nunca En piala Y es un amor Y es un amor En los brazos Vamos, señores ¿Cuánto vamos, Bel? 57, 58, 59 Tiempo, muchachos Ingresa Gauchito Gil Y luego viene Santa Rita Y luego viene Santa Rita La Caldera Santa Rufina La Caldera Luego prepararse Un desastre Van a hacer el escenario Vamos, vamos, vamos Tuye, tuye compañero Tuye Está pialado y se le zafó Qué lindo Vamos, gomecito Vamos, mi amigo gomecito Vamos, el hombro de los pagos del sur Salteño adoptado acá Los pagos de salta Con el poncho colorado Vamos, el amanzador de animales Vamos, 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 señores Comprende que no va a pialar Por eso se la ría para el amigo Esos son compañeros Vamos, Carlitos, ni más Aplique las artimañas Aplique las artimañas, ma Carlitos Tapacola y bañes 37 segundos Tengo 37 segundos Vamos, Turco Flores Se viene el codo vuelto Vamos, Turco Está pialado, che Pialado, Turco Pialado, Turco Agarre, agarre, agarre Y se venía sobre el rastro el animal Echalo para el Carlitos Vamos, Carlitos Tuye Tuye, Carlitos Está pialado, Carlitos Se le zafó, Carlitos Tiempo, señores Uno de los grandes jinetes clineros En aquellos entonces Vamos, Julitos Con el codo vuelto Lo armado grande Está pialado Y se le zafó, che Qué lindo codo vuelto Se viene para el codo vuelto Se viene lo armado grande Compañero Tiró, 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 tiró Se va por el lado de la verija El animal Quedó el codo El chato Presilla tiene más ganas De tirar el aso acá Al escenario Son tres, dice Capaz que uno la tela Metan que sea Media cara Finca le sed Ale, Mauro, Nelson, Cacho, Edorbo Mañera, Sonche Se va que son materas, alambreras No respetan cerco Ni mucho menos puertas Meta nomás Meta que sacan la cuesta Viene el desarrollo, muchachos Tiempo Tiempo, Bel Bien, Bel Vamos a la suelta, muchachos Se viene Se viene la suelta completa Voy haciendo un repaso por Se vienen los colques Luego de los colques Se vienen los tolaba Tiempo Luego de los tolaba Viene el gauchito Gil, Salta, Cucuy Ahí están Viene ese lindo paleteado Tuya el Ecer Tuya, eh Tapialao, eh Acuta, acuta, acuta Mamani Vamos, vamos, Ale Tire, tire uno a las patas Vamos, vamos Aseguramos uno Aseguramos uno Se zafoche Vamos los changos de sereños Luego se vienen los colques Prepararse los colques ¿Cuántos vamos, Bel? 25 segundos 25 segundos, vamos Vamos, Bel Vamos, Bel ¿Cuántos vamos? 22 segundos Luego que se vengan los colques, señores Lindo piel, lindo piel ¿Dónde está el aplauso? Ustedes han podido ver Que la lombra se fue al suelo Y del suelo venía recogiendo Lazo, che Eso sí que es ser Gente de capacitado Para el trabajo del campo Vamos, vamos, Le Cere Defendiendo la querencia Vamos Vamos, muchachos Vamos Hay un tapa cola, flaco Y señor Hay un paleteado Ahí como va 48, 59, tiempo Tiempo, señores Lindo, tapa cola Señores Soni Explícale cómo es el tema, Soni Quieren volver a pagar De nuevo, se apagamos Recuperá los 800 pesos Y con interés Mil, no más Vamos, señores Vamos, vamos Que va el loco Vamos, los colques Los colques, que va Está Pialao Que lindo Pial de los colques ¿Dónde están los aplausos? Están los hermanos Nuevamente Están los hermanos Que lindo que los hermanos Se han unido Vamos al macizo colques Vamos al macizo colques Ahí está Vamos al otro colques Vamos al otro colques Con la valla Pegue, pegue, pegue Ayuda, ayuda, ayude Vamos, vamos Bien, bien, bien Tola Vista Que se vaya preparando luego Los tolavas Luego de los tolavas Se viene Gauchito Gil Salta el Jujuy ¿Cuánto tenemos el tiempo, Bel? 52 segundos 53, 54, 55, 56 Fuerte el aplauso Para los hermanos colques Fuerte el aplauso Tiempo Tiempo El colorado Che, el cara Chola también La floja que va de una Mirá que bueno que está La floja que va de andar La garra Echalo por los amigos Echalo por los amigos Tuya es Tolava Lindo Y así han pasado todos los parientes Si me tomo Si me como 10 kilos de asado Capaz que soy pariente de esto Che, eh Lindo Pial Ahí están Lindo Pial Lindo Pial De los tolavas Che Que se vaya presentando Que se vaya 30 segundos Gauchito Gil Salta Jujuy Luego vienen los primos del Ecer Celestino Maidana Joaquín Paredes Federico Quipildor Julio Mamaní Maxi Paredes Vamos los tolavas Rapidito ¿Cuánto vamos a ver? 43 segundos Vamos señores Ahí están Vamos Davicho Vamos Davicho Vamos Davicho Tuye Davicho Tuye Vamos Tolava Vamos los tolavas Tiempo Cuarto el aplauso También para todos los parientes Tolavas Era rápida Era rápida Y me gusta Me gusta Me gusta Tapia La floja La floja La floja Entró El garrón Truquito Flores Vamos nomás Buena que es rápida La flaca El 6 Para hacerla más cortita El 6 de mayo Se viene El tercer aniversario De Fortín San José De Los Cerrillos En el predio La escondida Detrás de la estación De servicio Viniendo de Salta Capital Y en la última estación De la estación del servicio De GNC Siendo de la calle Del Valle de Lerma Así que van a estar Los pasacalles 30 segundos Hay Juego de los Tachos Gineteada Y Baile Popular Ahí van a estar Los amigos Indopial Sujete Sujete Carlito Pierda Carlito ¿Cuántos vamos a ver? 43 segundos Los primos del Ecer Ahí está El Pilo Pili El loco Pili ¿Cuántos vamos? 52 segundos Hay otro Pial por allá Para el aplauso Para el aplauso El aplauso sostenido Para el aplauso Tiempo ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos ven? Un minuto Un minuto señores Clavaditos Mirá lo que están Mirá lo que están haciendo Las dos Para esas son buenas Che, ¿no? Mierda Che Indopial Se va de la mano Vamos los primos del Ecer Que están invitados Para el 13 de mayo En los pagos de vaqueros Sexto festival Del peón de campo 13 de mayo Agéndelo Coméntelo Dipúlguenlo 20.000 pesos En premio En la Pialada Si llegamos A los 100 grupos De Pialadores En los pagos De vaqueros Señores Así estaremos Mirá si acá vamos Ya tomó 150 Ya han notado ¿Cuántos vamos? 43 segundos 43 segundos Vamos, vamos Para todo vuelto Vamos a los armados grandes Vamos a los armados grandes Vamos Vamos Vamos, vamos De ser Vamos muchachos Luego se viene Luego de esto se viene Los pomelos César Chocobar Salieron A mano más Dos completos Para los corraleros Si señor Parado Chato Luego viene Planilla por favor 40 segundos Planilla por favor Planilla, planilla Planilla señorita ¿Cuántos tenemos de tiempo Luego vienen los Andariegos De ser 53, 54, 55, 56, 57, 58 Tiempo muchachos Se vienen, se vienen Los Andariegos De ser Tiempo señores Luego se vienen Rejuntes Gomezito Antonio Ruiz Miguel Gaspar Rafael Zumbay Jorge Zumbay Vamos muchachos Vamos, vamos Echen, echen, echen Los que están en la puerta Huye Celestino Pial Mellizo Iba a ser Iba a ser Sodero Pial Mellizo Los dos estaban Bien pialaditos Eso ha pasado En Lecero Un Pial Mellizo Con un chango De apellido Mumaní Ganó el primer premio Pasó en Vaquero Con el Bagre Figueroa Ganó también El primer premio Con Pial Mellizo De un solo tiro Pialó los dos Uno para acá Y otro para allá Así que por eso Vamos con el Codo Vuelta Vamos Julito Vamos Celestino Pasadero Epa señores Se viene el rejunte ¿Cuánto vamos a ver? 57, 58, 59 Tiempo Tiempo muchachos ¿Cuánto vamos a ver? ¿Cuánto vamos a ver? Se viene el rejunte Bueno Vamos nomás Gracias Bovisa Vamos nomás Seguimos señores Seguimos Estamos en el rejunte Vamos comecitos Vamos comecitos Compañeros y amigos De la huesa Luego viene Como canta el gallo Si alguien quiere Cacarear Como canta el gallo Si alguien quiere Cacarear 53, 54 ¿Cuánto vamos a ver? 57, 58, 59 Tiempo Viene Gauchito Salta Jujuy Rapidito señores Yo lo nombro Carlito Vamos Carlito Luego vienen los Plagas muchachos Atentos los Plagas En la puerta Donde está la bandera De Argentina El amigo del sonido Lindo Pial por allá Que me pongan Agua y Sol Los que van a estar Más tarde en la bailanta El amigo del sonido El que busque La música de Agua y Sol 37 segundos O de Chano O de los hermanos Laime Que vamos a estar Más tarde bailando Vamos Turco ¿Cuánto vamos Bel? 47 segundos Tapialao Vamos Sujete Fuerte el aplauso Lindo Pial Turco Flores ¿Cuánto vamos Bel? Tiempo señores Ingresan los Plagas Se comió el Pial Estamos con los Chano Pialaron señores Pialaron Pialaron Agarra de negro Agarra de negro Agarra 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 y levante Agarra y levante Vamos Vamos Eche Eche Vamos los Plagas Campeonaron en dos festivales En los festivales de los Apasa El domingo Hace un par Hace 24 horas atrás Sigue 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 Guarda con la patada Sigue 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 Vamos los que están de a caballo Con guardamontes Papilo Se hieran los animales Caracoleado A ver Reparamos el tiempo Ahora sí Vamos Guti Vamos Guti Lindo Pial Che Que lindo Pial Que se echó el changuito Fuerte el aplauso Tiempo Tiempo señores Tiempo Tiempo Yo les voy a pedir A la gente que está De guardamontes Vamos señores Vamos los Colques Está Pialado Agarra 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 Y dos Pial Sujete Sujete Tiempo 10 segundos Fuerte los aplausos Y que la ceiba Los Colques Fuerte los aplausos A ver Yo quiero ver Un abrazo de hermano A ver El abrazo de hermano El abrazo El abrazo De hermano Che Lloren ahora Lloren o sí Chumpe Grit Jorge Callo Vamos 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 señores Vamos Vamos Y los ponen bien Los Piales No les mezquinas Rollo Vamos los Colques No les mezquinas Rollo Che Luego se viene El Chamical Vicente Seares Rubén Juárez Cesar Aria Carlos Leáñez Nahuel Ordóñez Chamical Muchachos Luego Vamos 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 señores Luego ingresa El Chamical Muchachos Luego ingresa El Chamical Sí Vamos 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 Muchachos Ahí está Vamos Callito Vamos Jorge 57 58 59 Tiempo Tiempo señores Tiempo 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 Muchachos Es La décima edición Y la segunda jornada Y uno de los últimos grupos Con la Copa Challenge Tiempo muchachos Tuyo el careta Tuyo el careta Tuyo el careta Saque 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 Vamos 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 Ayúdense Están acá abajo Ayúden Ayúden Así Bien 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 Mira los lombos Desoleados Los boines Rojas Estaba lindo Chango Estaba lindo Bien puesto El Pial Luego se viene Rejunte Güemes Salta Güemes Salta Rejunte Güemes Salta Ernesto Tejerina Brian Tejerina Santiago Ibáñez Mario Macata Tejerina Tapic Marca Registrada Registrada Del Pial La familia Tejerina De los Pagos El Cobo Grandes Pegadores Provenio 42 segundos David Hace algo Para el mes de julio Me comentaban No sé si Lo van a probar La agencia Si Hay una Empielada Hay unas montas Nocturnas Vamos señores Vamos los amigos ¿Cuántos vamos? 7, 58, 59 Tiempo Pialada Gineteada De baile popular Se juntan Los portines De San Lorenzo Vamos muchachos Uno Uno Tuña We Vamos compadre Vamos Mario Tampacola Le dio el tiro El negro Se zafó El pial Primal festival De Fortines Unido Del Oeste De toda La municipalidad De San Lorenzo Se junta San Lorenzo, La Costa Se junta La Ciénaga 13 fortines Para hacer patria en los pagos Preyos de los gauchos De Finca Las Costas también 40 segundos Pialada, Gineteada y Baile Popular 40 segundos vamos Finca Malcante, Los Colques Luego viene Cobo Finca Malcante, Los Colques ¿Cuánto vamos? 53 segundos 53 segundos vamos ¿Cuánto vamos, Beli? Termine 58, 59, Tiempo Finca Malcante, Colques Finca Malcante, Colques Señores Pialaron los Colques, señores Pialaron los Colques, se zafó de la mano Vamos, vamos, vamos Vierda, che, agarraban ahí Se llevaban todo, eh Bueno Sí, señor, bueno Chaqueñada, bueno Ahí están Casi se lima el otro, eh 30 segundos 30 segundos Vamos, Los Colques Vamos, Los Colques Que se vayan preparando luego Cobos Nahuel Ordóñez, Vicente Suárez Sejerina Ernesto Sejerina David Y Brian Sejerina Vamos, señores Como dice 57, 58, 59, Tiempo Bien, Bel, agarró al toque Niña Mozart Tiempo Tiempo Primeramente salta Jujuy, eh Jujuy Güemes Vamos, señores Soy soltero Se va, se va Soy soltero Los changos de Cobo Vamos, Tejerina Vamos, vamos No se humillen Disparen, changos Disparen, disparen, disparen Disparen Estos son buenos, che Vamos con el codo vuelto Vamos pa'l codo Vamos pa'l codo ¿Cuánto vamos, Bel? 30 segundos Luego viene Jujuy Güemes Que se vaya preparando Jujuy Güemes Vámonos, Ibañez Estuye Estuye, papila Estuye Vamos, vamos, papá ¿Cuánto vamos, Bel? 47 segundos Vamos, 47 segundos Vamos, David Vamos, maestra Vamos, David Votos, los grandes Pilares fundamentales De los pagos de Cobo 47, 58, 59 Tiempo Tiempo, señores Llevamos Ejeño Vamos, los amigos De Jujuy Vamos, los amigos De Jujuy Y ahora la pasaron, che Próximo 13 Próximo 13 de mayo Se viene el sexto festival de Peón de Campo En los pagos de Vaqueros Próximo 13 de mayo Si llegamos a los 100 grupos de espionadores 20.000 pesos en premio ¿Cuánto vamos, Bel? 24 segundos 24 segundos Bailaremos con los superchavos Chavos y tropicales 21 y tropicales Patio Crioso 13 de mayo Vaquera los espera El premio mayor del año 20.000 pesos en premio En el Pial Hacienda de Guachispa Y de los pagos de la hierro a Viña Se viene, se viene Vamos, ¿Cuánto vamos, Bel? 55 segundos 57, 58, 59 Tiempo Tiempo, señores Se viene Finca La Viña Se viene también Olaso Gume Laime ¿Cuánto vamos, Bel? 8 segundos 8 segundos Se nos trajo la carencia Se vamos, señores Luego se viene Carrecería El Chavo Vamos, Gumi Vamos, Gumi Carrecería El Chavito Rodi Aguirre Neri Cayo Carlos Tapia Luis Tapia El Chavo, señores Vamos, muchachos Vamos Acá está la hinchada, che De los changos El Moyar, ¿eh? Vamos, Moyar Luego se viene Carrecería El Chavito Y Corralito, muchachos 40 segundos 40 segundos Tenemos Vamos, señores Vamos, vamos Vamos, presidente Chichi pa' arriba Cae la cara chola Agarre, presidente Lo a la mano No tire Si no hace fuerza Doblemente 57, 58, 59 Tiempo Cuando pialó El otro agarró Lo a la mano Y ahora se le zafó De la mano, ¿eh? Vamos, chavito Que es tuyo Vamos, chavito Vamos, Neri Dos pial, señores Vamos, muchachos Levante el lazo Levante el lazo, chavo Vamos, muchachos La vuelta, la vuelta, la vuelta Vamos con el colorado Vamos con el colorado Vamos con el colorado ¿Cuánto vamos? 24 segundos Corralito Los gauchos de Corralito, señores Los amigos de Corralito Vamos, Jorge Callo Vamos, vamos, Carlito Esta pia Linda pia Tiempo 39 segundos 39 segundos Vamos, señores Vamos, señores Vamos, los gauchos de Corralito Vamos, Carlito Tapia Vamos, Carlito Tapia Y la seguridad de Carlito Tapia, che Tíre, tírese Zafó de la mano Fuerte el aplauso Carlito Tapia Se llama Fínculo Sauce Oscar Tolava Oh, Tochi Tolava Otrero de Díaz Oscar Tolava Los subcampeones del año pasado Bruno Tolava Nelson Tolava Antonio Tolava Y Jorge Callo Fínculo Sauce Otrero de Díaz Vamos, Carlito Dispare, 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 dispare Dispare Esperale, esperalo Vamos, vamos Ayudale, meninos Ayudale Sigue, sigue, sigue Vamos, Carlito Que es tuya Mierda, que ha entrado lindo, che 57, 58, 59 5 Rico Losauces Luego viene Potrero de Díaz, muchachos Vamos, otro, eh Lindo Pial, che Pialó Vamos, Tochi Echalo pa'l Tochi Vamos, Leon Tochi Vamos, Leon Tochi, chico Herramenta Tres rollos, les recordamos, eh Les recordamos que vamos a un minuto con tres rollos en la mano, señores Vamos, Los Tochi, Vamos, Los Tochi Ahí están los tolavas de los pagos de Potrero de Díaz Pialaron en la entrada Vamos, señores Que se vayan presentando luego Potrero de Díaz, Guti Gutiérrez, Liliana William Pucca Sacama, Sacama y Tolava Luego de Luego de Potrero de Díaz, que se venga cosechando tradiciones De Miguel Guerra, Cristian Espinosa, Mario Mamaní, Carlos Fabián y Héctor Flores Cosechando tradiciones De lunes a viernes De siete de la mañana hasta hora nueve Cosechando tradiciones Por FM y La Cacharpasa Con tú sé quién les habla, eh Y va a dar eso Y ella Y ella Y no piada Y Arda Flaco, che, se estaba costareando, eh Potrero de Díaz, está en juego Luego viene cosechando tradiciones Con codilo que se duerme lo hace en cartera, eh Con codilo que se duerme lo hace en cartera, Sony Se siente un problema, Sony 32 segundos Ahí están, ahí están Vamos, señores, vamos, vamos ¡Epa! Las bolas, eh ¿Cuánto vamos? 42 segundos Vamos nomás Que se vaya presentando luego cosechando tradiciones Vaya nomás Bueno, cosechando tradiciones se viene Que representa el programa de Quien les habla del Facha Fabián Que estamos en FM La Cacharpaya De lunes a nieve 58, 59, tiempo De lunes a viernes estamos de las 7 de la mañana Tuya, Espinosa Vamos, Carlito Vamos, hijo querido Ahí está mi hijo querido, Carlito, eh Vamos, Chango Vamos, Miguel Guerra Vamos, vamos, que está apialado Vamos, que está apialado Qué lindo, Tapacola Fuerte el aplauso Ese Tapacola de Miguel Guerra Che está colorado Es tuya, eh 35 segundos Vamos, Marito, vamos a Maní Vamos, Carlos Vamos, Espinosa Que es tuya Ahí se va de mano ¿Cuánto vamos a ver? 35 segundos Potrero de Uriburo Se viene Potrero de Uriburo Vamos, señores Se viene Potrero de Uriburo ¿Cuánto vamos a ver? 45 segundos Vamos, vamos Por el honor Echalo, echalo Ponle un Tapacola, Mario Ponle un Tapacola Vamos, vamos Disparar se ha dicho Vamos, vamos, vamos El tiempo es hoy La hora es tirano 57, 58, 59 Tiempo Ahí están los changos de Uriburo Suerte, muchachos Vámonos más Ahí está el Carachola Vamos, chavos Con el Carachola Suye Afloja que va de tren Vamos, chavos, loco Vamos los changos de Quijano Vamos los changos de Quijano Señores Yo lo voy nombrando con tiempo Porque estamos contra el reloj, señores Por eso el nombre Ingresa la Junta Ya fainada Y nos vamos Afloja que va de una 40 segundos 40 segundos, señores Luego se vienen Los trabajadores Héctor Tolava Roberto Sánchez Santiago Santiago Gomecito Antonio Tolava Los trabajadores que se vayan presentando Vamos, Gomecito Vamos, Gomecito Su barra ¿Cuánto vamos, Bel? 57, 58, 59 Tiempo No han pasado Bueno, después de este viene Tienen que estar atentos Yo lo no, por eso están tachados Vamos, señores Vamos, muchachos Vamos Luego de este viene el del lindel Lecer, rapidito lecer, eh Que vamos, Minuto ¿Cuánto vamos, Bel? 23 segundos A ver, a ver Epa, uno una verija y otro en el Cogote Vamos, Gomecito Ese es tuyo, Gomecito Vamos, Gomecito Vamos, Gomecito Vamos, Gomecito Vamos, Gomecito Pasó, Gomecito ¿Cuánto vamos, Bel? 40 segundos Digo, 40 segundos Luego se viene El deslinde del Lecer El deslinde del Lecer, muchachos Luego vienen ustedes El deslinde del Lecer Muy bien El deslinde del Lecce Ve'o Gracias por ver el video.